El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4110 Super Astro Sol para este lunes 29 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras, si el signo o 100 veces lo apostado, si acierta las dos últimas y el signo. Así que muy atentos, 7, 1, 6, 9 y el signo es Sagitario, verifiquemos ganadores Super Astro Sol. 7, 1, 6, 9, Sagitario, 71, 69, Sagitario. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.